¡Hey! Llegaron los carros híbridos a Panamá, amiga. Oye, llegaron los carros híbridos. Cuatro modelos distintos. Está el CHR, está el RAV4, está el Corolla y está el Prius. Hay que romper ese mito de que tienes que enchufar el carro para poder utilizarlo, porque el carro se va recargando mientras tú lo usas. Y la gasolina es harta también. No, niña, ahorras como un 40% de gasolina. Los precios van a pedir para Chiriquí. Y hay un silencio. Súper recomendado este test drive. Es una cosa que nadie te puede contar. Acérquese a cualquier Ricardo Pérez y pida su prueba de manejo. Hay que estar en el futuro, hay que estar en el futuro. Yo no quisiera de volver a estar ya. Yo no quisiera de volver a estar ya.